Informe Ecomundial Hola, buen día. Bienvenidos a Informe Ecomundial, un espacio creado por Periódico El Sol, donde les vamos a traer a ustedes lo último en información de tendencias y temas ecológicos y ambientales. En este espacio vamos a estar acompañados de varias personalidades, como lo son un ingeniero ambiental que nos trae lo último en tendencias e información, un abogado especialista que conoce a la perfección el tema jurídico del medio ambiente, un comunicador que dirige una fundación en la isla de Tierra Bomba y finalmente nuestro personaje Capitán Planeta, con quien hemos venido haciendo arduas jornadas ambientales en la comunidad. Buenos días tengan todos, mi nombre es George Salgado, director de Abonos Sostenibles, ambientalista, ingeniero electrónico, especialista en medio ambiente. Soy, voy a ser el actual embajador para temas ambientales y sustentables del Caribe colombiano a partir del 2020. Obviamente, en temas de medio ambiente, pues la ciudad enfrenta grandes crisis y por ende somos nosotros los técnicos, los ambientalistas, los científicos, los que nos dedicamos a todo el tema de averiguar, indagar, descubrir alternativas que realmente sean viables a la problemática en términos de cambio climático, aumento del nivel del mar, el tema de la reforestación como una ciudad costera amenazada con todo el tema climático, tanto local como a nivel global. Entonces, pues por ende estamos trabajando en crear alternativas viables, como son lo que utilizamos en esta siembra el sábado, que son los hidrorretenedores, que son cápsulas que se expanden en un 200%, atrapan el agua y con eso pues ya tenemos unas reservas de agua que van mermando lentamente y que los árboles puedan tener humedad permanente. Es así como realmente innovamos y obviamente esto no es nada nuevo, es algo que ya existe pero lo estamos retomando en Cartagena a través de la, digamos, de la innovación desde dos fases, desde un efecto granulado y en un efecto gel. Entonces los dos son herramientas fundamentales para una ciudad en donde se siembran 10 árboles y por alrededor se mueren 7, es decir, solo 3 árboles entran a la etapa de supervivencia. Entonces, obviamente, pues también teniendo unos datos un poco alarmantes en los cuales contienen que de cada 17 cartageneros hay un árbol. Entonces, pues la cifra debe ser totalmente al revés o un poco más equilibrada, es decir, 17 árboles por persona o por lo menos tener 10 árboles por persona. Entonces, la ciudad está amenazada por el tema del cambio climático, los focos de calor o los mapas de calor están en aumento, no tenemos una política pública de sistemas de riego, entonces la mayoría de los árboles que sembramos entran en estrés hídrico y se pierde una gran parte de las compensaciones, se pierde una gran parte de las buenas intenciones que hacemos o colectivas o individualmente porque el gran reto es mantener el árbol después de la siembra. Hola amigos, soy el Capitán Planeta. El día de hoy nos encontramos en la bahía del lago, en el cual estamos haciendo una campaña de coger basura para cuidar nuestro planeta y nuestro medio ambiente, ya que es nuestro hábitat, es el hábitat de todas las personas y por ende tenemos que cuidarlo como si fuéramos nosotros mismos. Y en el día de hoy vamos a mostrarles un poco de lo que estamos haciendo. ¡Acompáñanos! Bueno, pues primero que todo el planeta Tierra es nuestro hogar, a nosotros no nos gustaría que nuestra casa estuviera sucia, llena de basura y pues esta es nuestra casa común, así que así como cuidamos nuestras casas y procuramos que estén limpias, que no haya desorden, que no haya cucarachas, pues hay que procurar también cuidar el medio ambiente. Bueno, hay mucho aquí en Cartagena, podemos ver que vemos toda esta basura aquí por la playa y por lo que sabemos en la bahía no hay tantos pescados, acosa mucho toda esta basura y todo esto que vemos por aquí. Bueno, realmente es importante porque no tenemos otro planeta donde vivir y realmente pues debemos crear conciencia de que todos nuestros recursos poco a poco se van agotando y que al tirar basura y a contaminar nuestras aguas estamos haciéndole un daño irreparable al planeta. Con este proyecto de limpiar y poder ayudar a la comunidad, podemos ver, podemos cambiar la bahía y cómo se ve la ciudad para que la ciudad en general también sea más bonita. Creo que nuestro hogar es algo esencial para nosotros. Sin el medio ambiente, en buen estado, en buenas condiciones no podríamos vivir. Entonces eso es muy importante. No solamente para las personas como nosotros, para los seres humanos que tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero también para otros seres vivientes, para los animales que, pues no desafortunadamente, pero que no tienen la capacidad de protegerse así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces debemos empezar a pensar, a crear conciencia, a conciencia de que no debemos seguir dañando el planeta, que tenemos que cuidarlo. Es nuestro hogar y hay que mantenerlo siempre elegante. Si vinieran, se darían cuenta la cantidad de plásticos que hay. Ese es un material que se demora muchísimo tiempo en descomponerse y pues nosotros nos morimos y ese material sigue aquí. Entonces pues lo mínimo que podemos hacer es recogerlo y procurar que no lleguen a los cuerpos de agua y afecten a los pescados y demás animales de mar. Y la vida de los animales depende obviamente del medio ambiente, del ambiente que nosotros estamos dañando. Entonces no solamente es por el medio ambiente para nosotros, para nuestro bienestar, sino para el bienestar de todos los seres vivos. Entonces pues obviamente eso es algo muy importante. Muy buenos días. Aquí en el restaurante Bar El Muelle utilizamos botellas de vidrio y pitillos biodegradables. Hoy en día una de las últimas tendencias por parte de los establecimientos que prestan servicios alimenticios es volcarse al uso de productos biodegradables, como el caso del restaurante El Muelle, que ha utilizado nuevas tendencias en estas políticas para preservar mares limpios y usar cada vez menos plástico. Buenas, seguidores fraternales de periódico Web El Sol en asocio con la cooperación universitaria Rafael Núñez dentro de su consultorio alternativo ambiental. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, trascendental en el distrito de Cartagena, la ley de protección animal. ¿Cuál es el estado de nuestros animales aquí en Cartagena? Tenemos que primero decir que la autoridad ambiental pública encargada de todas esas políticas públicas en materia animal es la UMATA, Unidad Municipal de Atención o Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Es por ello que Colombia, comenzando a marcar un hito en materia de protección animal, estableció la ley 1774 de 2016. ¿Qué nos dice esa ley? Primeramente, se busca una protección integral a los animales. Esa ley tiene sus antecedentes en la ley 84 de 1989, en la cual creó ese estatuto de protección animal. ¿Cuál era la particularidad? La particularidad era que establecía esos comportamientos de maltrato como contravenciones. Y las contravenciones son reguladas generalmente por el Código Nacional de Policía y generan multas, no eran considerados delitos. A través de esa serie de situaciones ambientalistas, personas dedicadas, así como usted, que nos están viendo por este canal, decidieron de una forma enérgica unirse y nació esta bonita ley. En Cartagena, ¿cuáles son esas particularidades que se presentan? Primero, el maltrato de vehículos de tracción animal. Segundo, encontramos que no hay un censo en el distrito de Cartagena de cuál es la población animal, específicamente animales domésticos, caninos y felinos. Toda esa problemática, entonces, nos invita a que la ley cumpla dos finalidades. Primera finalidad, una responsabilidad común. Todos tenemos el deber de prevenir, denunciar y eliminar todo maltrato animal. Y segundo, ya no podemos ver a los animales como cosas, como cosas, si no tenemos que mirarlos como seres sintientes. Los animales sienten el dolor, sienten el estrés, sienten la incomodidad, sienten la afectación física que usted le puede generar. La invitación es a prevenir esa serie de actuaciones, porque ya se ha elevado a la categoría de delito. ¿Y qué implica? Delito, pena, depresión, de 12 a 36 meses. Implica multa, hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Implica que si su actividad o profesión impacta o tiene por objeto los animales, puede tener una inhabilidad especial para ejercer esa profesión. En otras palabras, esta ley permite que los animales sean libres de incomodidad, libres de estrés, libres del hambre, que se puedan expresar su comportamiento. El animal no implica que sea un animal mudo, que deba ser totalmente domesticado. El animal, por su actitud salvaje, genera como tal ciertas cargas. Y cuando nosotros tomamos a un animal, asumimos un compromiso. Y ese compromiso no puede eliminarse de manera involuntaria. Y por eso la ley te recuerda que debes de asumir una actitud de protección integral con los animales. Si no va a estar la ley entrando a castigarte a través de la fiscalía local, y consultará si tu comportamiento se ajusta o no se ajusta a un maltrato animal. La ley de protección animal quedó con asignaturas pendientes. Primera asignatura pendiente, corrida de toros. No lo reguló porque hay una ley especial. Nos quedó debiendo la ley de protección animal. Segundo, no reguló el tema de los gallos, las peleas de gallos. Pero es un avance, es un avance. Se le está dando dientes al derecho penal para sancionar esa serie de comportamientos lesivos a los animales. Recordamos o recordemos, los animales hacen parte del ambiente. ¿Y cuál es el lema de este noticiero o de esta cápsula de conocimiento? Ambiéntate, proyectate y fórmate. Vamos a formarnos en una cultura de protección animal so pena de que la ley 1774 de 2016 te entre a sancionar. Evita. Y si tienes dudas, bienvenido al consultorio jurídico alternativo ambiental de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Hola, mi nombre es Pedro Salazar. Soy el director de la Fundación Amigos del Mar. Trabajamos en la isla de Tierra Bomba hace ya una década. Trabajamos también en las comunidades de la misma isla, que es Cañoloro, Bocachica, Punta Arena. Y en los lugares de Isla de Rosario y en Barú hemos tratado también de comenzar a hacer unos trabajos. Es decir, estamos en la zona insular de aquí de Cartagena. Nuestra misión es reintegrar a los jóvenes al colegio. Sabemos que hay mucha problemática que se genera cuando los jóvenes dejan de ir al colegio y los incentivamos con el surf, con los deportes náuticos. Es nuestra estrategia de llamar la atención de los jóvenes que ya están entre los 12, 14, 15 años de edad y que realmente pierden el interés por el colegio, pero siempre tienen un interés por el mar y por eso es que utilizamos esos deportes náuticos. Nosotros no tenemos una cancha de fútbol que debemos cortar un ceste. Tenemos un mar que debemos que cuidar, proteger y limpiar. Nosotros como fundación sabemos que hay muchos desperdicios que realmente generan ahogamiento de aves, de peces, están incluso generando enfermedades en las personas y mucho tiene que ver con el plástico. Por eso nosotros incursionamos en la venta de materiales biodegradables, por ejemplo el pitillo, lo estamos distribuyendo en diferentes restaurantes aquí de la ciudad. El restaurante El Muelle es uno de nuestros clientes que también nos compra. Hay muchos restaurantes que están cambiando, están cambiando el chip. motivamos a que tengan también productos como el vidrio y dejar tanto plástico a un solo uso innecesario. Hay vasos de papel, hay muchos productos que se pueden utilizar, que son biodegradables, que realmente no impactan a nuestro medio ambiente y que son sostenibles. Y eso estamos tratando de lograr al nosotros hacer las limpiezas. Siempre motivamos a que los voluntarios entiendan un poquito por qué hay que cuidar las playas. Y no es como limpiar el mar y limpiar las playas porque me hace un bien personal, sino porque es un bien colectivo. Y eso es lo que queremos, que las personas comiencen a cambiar, que comiencen a entender que tenemos que trabajar todos unidos para poder tener un planeta más limpio en nuestro futuro y en nuestro presente. Gracias.